pues nada no sé yo no sé si se me va a escuchar con el aire y estoy congelado mira os voy a contar porque es que hago las cosas al contrario de todo el mundo hago las cosas al revés por lo menos es como le voy pillando el truco yo ¿sabéis qué es lo que hice ayer? precisamente para que... bueno que hoy hay nubes ahí veis desde ahí hasta allí luego tenemos el aro ese desde allí para arriba pero ayer cuando yo miré los radares no había absolutamente ninguna nube no había absolutamente ninguna nube o sea las nubes estaban rodeando España rodeando España y no recuerdo si había alguna parte que le había entrado alguna nube pero estaba rodeando España no hacían el hueco ¿qué hice ayer? digo bueno voy a hacer como estoy haciendo últimamente cuando digo le voy a dar caña a cual contrario desconecto el clobache lo dejo solo sin ponerle sin ponerle la bomba bueno lo que mueve el agua y demás y al siguiente día tengo nube ya no se lo desconecté porque aparte estaba malo malo no muerto estaba que yo me creía que me iba a morir iba a subir al Facebook iba a subir digo cuando pueda cuando pueda estar vivo porque es que estaba muerto cuando pueda estar vivo voy a subir a al Facebook una publicación de esta diciendo acabo de pasar las dos o tres o según las horas que me haya durado horas más malas de mi vida que me iba a morir que me iba a morir me pensaba en una cosa y me hacía la cabeza y se me iba para un montón de partes no me podía centrar en nada estaba liado con la máquina escalada que le estoy metiendo ahora a traya a traya pero es que no tenía cojones de hacer nada es que me quedaba como como pues ya has dado no tengo ni idea una cosa súper extraña y estaba y además el mareo, la fatiga, el re quemó por todo el estómago por dentro como cuando tienen mucha hambre así el mareo no me podía mantener de pie la espalda, la espalda me iba a estar ya todavía me duele todavía me duele total me empezó sobre las once y medio por ahí y hasta las cuatro, no, hasta las cinco wow, yo estuve malísimo, malo, malo, pero malo, 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 malo de verdad, no sabía dónde sentarme, no sabía cómo ponerme me ponía de pie, no podía estar de pie qué mal rato, por Dios, qué mal rato, de verdad y digo, voy a coger y voy a bueno, eso fue sobre las dos por ahí digo, voy a coger, voy a desconectar los crubaches además creo, no sé si lo dije en alguna captura de radar que hice digo, yo voy a apagar esto voy a apagar esto, porque es que estaba mal, estaba, pero mal y hoy tenemos nubes bueno, ya están rompiéndola, ya están destrozando la paya hace un frío que te caga pero me da igual, pero me da igual que haga frío ay, qué frío, me voy ya para atrás y por ahora, hoy estoy vivo, todavía ya hasta los se veremos a ver, pero hoy estoy vivo no, 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 no Gracias.